Música Seguimos en Encantabria Televisión, seguimos en las 7 y llegamos a ese momento donde hacemos un debate lo suficientemente democrático como para que no parezca el sálvame de la política Intentamos hablar todos con todos, pensemos cada uno lo que pensemos pero sobre todo con el objetivo de que la información y lo que contemos quien sea que lo cuente, le llegue al ciudadano claro y conciso Para contar, están esta tarde con nosotros Javier Melgar que es el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Torrelavega y llevar la concejalía de Movilidad y Torrelavega que es una ciudad industrial, que es una ciudad que ha crecido mucho en momentos superpuestos y todos sabemos lo que es el urbanismo y la movilidad la calle que antes era grande luego se queda pequeña, la que va no se vuelve es como el Robin Hood de las concejalías porque es usted un valiente Javier Sí, la verdad es que es complicado porque el crecimiento que ha tenido en vehículos en la ciudad ha sido bastante elevado frente al crecimiento lineal que ha seguido el aumento de las plazas de aparcamiento y sobre todo los aparcamientos privados, antes no se construían los edificios con los parques subterráneos y pasábamos de tener una media de un coche por familia o menos a una media de dos coches y pico por familia entonces eso supone Torrelavega, una ciudad que ha sido diseñada para ese volumen pequeño de vehículos y muchas zonas de Santander, del barrio de mi barrio ha pasado también en fin y acabo todas las ciudades, claro, ahora te dificulta el transformar la ciudad hacia un modelo en el que el vehículo se desarrolle de una manera menos, que sea menos, más pacífica más pacífica, que sea menos usado, el fomentar el transporte, el transporte público además, vamos haciendo cosas y el transporte público ya se va notando esa mejoría cada vez va aumentando más el número de usuarios ya hemos superado los 700.000 usuarios al año que teníamos como objetivo este año pasado ahora vamos a superar los 2.000 viajeros diarios que nos ha quedado poco, pero bueno, nos hemos puesto metas creíbles y claro, no vamos a tirar la casa por la ventana como al principio que hablábamos de un millón de usuarios el techo, según el crecimiento y el modelo que hay actual del Torrebus pues podrá estar en torno a los 800.000 viajeros cambiando el modelo, pues igual podemos aumentar un poquitín más pero el volumen, o sea, el número de ciudadanos de Torrelavega y la infraestructura que tiene montada el Torrebus, pues por ahí andará el techo estamos cerca y eso es un objetivo bueno tener es un buen objetivo, está José Ignacio Coterillo con nosotros él es el candidato del Partido Regionalista a la Alcaldía de Suances es empresario, es un hombre que ya conoce también la política de tiempos anteriores y me decía, micrófono cerrado, que bueno, que en esos tiempos de calma, de tranquilidad o de parar y de cambiar y seguir dedicándose a sus cosas pues hay que descansar y hay que romper con muchas cosas y luego replantearse, ¿verdad? José Ignacio, las iniciativas nuevamente y esa vuelta, ese retón, no iría Mota, ese retón, no a ver, ¿por qué ha picado el gusanillo? Bueno, muchas cosas yo creo que lo estábamos comentando mientras estábamos en la sala esperando un poquito yo creo que el que tiene gusanillo de política le va a tener toda la vida en el fondo aunque seas artible, como dicen ahora aunque seas artible al tratar de aislarte, dedicarte a otras cosas y todo eso pero no dejar de leer el periódico aprendes a leerle muy bien el haber pasado por la política muy activa quiero decir, en primer plano pues municipal pues aprendes muchísimas cosas aprendes a leer enormemente rápido la cantidad de documentos que pasas por la mano o leídos todos es una barbaridad y cuando tomas el diario Montañez o el Alerta o cualquier otro periódico que de noticias de Cantabria bueno, te encanta leerlas y te encanta estar un poco actualizado de alguna manera yo creo que no sé la gente nueva ahora hay de todo pero en nuestros tiempos la afición a la política venía dada por una como digo, por una verdadera vocación en el sentido de justicia social y en el sentido de muchas cosas un servicio público servicio público en su caso usted es empresario sí da una ventaja ser empresario porque al fin y al cabo la gestión de un ayuntamiento se parece mucho a la gestión de una empresa si se hace bien sale bien efectivamente hay opiniones diversas pero yo fui alguna vez criticado no mucho pero algo sí de querer llevar el ayuntamiento como una empresa sin tener muy en cuenta nada más que la estadística los servicios una de mis preguntas cuando me eligieron alcalde la vez anterior fue ir donde el secretario y decir aquí qué productos y cuántos productos y dice oiga, aquí no hay productos y bueno, vamos a ver bueno, como sí, llámalos como quieras pero sí claro, vamos a ver cobramos licencias ¿qué hacemos? licencias de obra no sé qué de tráfico no sé qué de proyectos de obra menor proyectos de obra mayor digo, todas estas cosas son las que nuestra producción municipal y decía oiga, plantea usted las cosas de una manera que me choca y tal digo, no, no vamos a ver tengo que saber cuántos hay cuántos diarios cómo abastecer y cómo ubicar a los concejales en los puestos cómo reforzar esa atención al ciudadano y saber evidentemente qué dificultades tengo aunque salgan de expedición del ayuntamiento en tiempo y forma y esto es lo principal y tener a la persona ideal al frente porque por ejemplo en el caso de Javier el Mergal pues para que te tiene que gustar el tema para que lo resistas y lo envites y lo enfoques porque si no también hablamos que tiene que ser algo vocacional y sobre todo cuando yo no he dejado trabajo en la empresa y no he dejado mi empresa encima son dos por uno en tu vida entonces pues tienes que dedicar tiempo de tu tiempo libre al ayuntamiento y sí que tiene una forma vocacional y el ánimo de ver y sí que yo también lo examen en su día a que fuera una empresa y más lo reducía casi a la economía familiar a ver el ayuntamiento o la ciudad en la que estés tiene que ser como tu casa y tienes que gestionarla viendo que tu dinero tienes que el dinero del ciudadano tienes que asimilarle como tuyo y ver que realmente y hasta aquí se puede y para eso se puede y desde esto para no y aquí se va a tener tú en tu casa tomaría esta decisión no, sí es muy arriesgada lo hago de otra manera no es utilizarlo al libre albedrío y venga como el dinero no es tuyo vamos a gestionarlo no, no vamos a centrarnos y vamos a saber hacer bien las cosas y Jesús Noriega que es colaborador habitual en este tiempo es el que me asesora políticamente pues ya saben ustedes que yo lo mío es triscar por el monte entonces yo pues claro necesito no y es un amigo aparte que es sindicalista él pertenece a las juventudes del partido regionalista pero él en política es un ciudadano del mundo bueno lo de las juventudes ya ya depende depende el y yo oye gracias hombre para mí yo encantado para mí tienes la edad de mi hijo que quieres que le diga pero vamos ya pasó su tiempo y ahora pero bueno militante base eres militante pero tú ante todo eres un hombre de tu municipio vives en quijas bueno trabajas además llevas el sindicalismo de uso en la Brighton eres hijo de una persona has vivido la fábrica la industria la ganadería unos sectores importantísimos en esta comarca y soy un poco ejemplo de esa gente de Cantabria que trabaja afuera porque de momento pues si tú pudieras escoger Jesús un cargo político un sitio político estamos hablando del perfil de una persona para defender según qué cosas tú qué posición crees tú que podrías defender pongamos que soy revilla o sea que eres revilla o eres el jefe del próximo ejecutivo regional revilla sin bigote que sería yo que qué sugería sí tú dónde te ves dónde te verías tú yo en transportes ah claro que es lo tuyo es verdad que eres un apasionado del transporte y de los trenes sobre todo te has criado te has criado en Ponte San Miguel a la vera de la estación aprendiste a encontrar viendo pasar los trenes sí sí el transporte sí creo que el ferrocarril es el futuro el ferrocarril es el futuro claramente cada vez más transporte y comunicación y tenemos dirección general de transportes aquí en Cantabria sí 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 ah bueno pues callao está dicho como decimos en Líbana bueno yo me veo aquí yo me veo aquí donde estoy que más o menos es lo mío y ahora que ya hemos acabado con la Campos y que voy a acabar con la Ana Rosa pues estoy ya de aquí a lo nacional bueno ahora sí que ya hemos hecho unas risas vamos a la arena a ver tu municipio Suances para ti qué falta que sobra falta accesos en condiciones y aparcamiento tenemos los problemas que y eso es posible es posible es posible en tanto en cuanto que intervenga que intervenga el gobierno regional o el ministerio de obras públicas no es posible con los medios propios del municipio por qué no por qué no un tren un tren-tran de Barreda Suances por qué no un tren-recito un tren hace un tiempo manejaba con un amigo de aquí de Torre la Vega que es experto en dibujo y buen profesor de dibujo y me hablaba si es que está manejando hace un pocos días unos planos la cota dice entre Barreda o Requejada por ahí y Suances dice no hay mucha por la yo creo que me decía por la masía no hay grandes problemas de cotas ¿cuánta gente de Torre la Vega va a Suances en verano? muchísimos muchísima gente digamos que de alguna manera en verano se siente aliviado el tráfico de Torre la Vega porque se va a Suances pero la relación de los dos ayuntamientos es grandísima es grandísima yo que soy de Recín cuando hicieron la variante esta nueva que sale a Puente San Miguel a la de la presente tal al principio parecía que pasaran cuatro coches pero es que hoy en día es casi una autovía de la cantidad de coches que lleva eso esa variante yo creo que va a ser la primera variante que el gobierno de Cantabria tenga que convertir en autovía y ese por ejemplo eso que apunta Jesús que suena bien ese trenecito cremallero o lo que fuera ese tren-tran un tren-tran es al final un tranvía un febe un febe que más sencillo en cuanto a las vías y tal y es por ejemplo otro amigo de Reocín que fue jefe de estación en Reocín me hablaba que él tenía un proyecto super barato para llevar el febe de Puente San Miguel a Santillana y que era barato pero que nadie jamás le hizo caso eso sería impresionante claro pero mira es que bueno tendríamos unas dificultades añadidas que es todo este tema de costas que en toda la zona de abajo es el problema de costas mira que nos está pasando con la depuradora que luego si quieres no me hables de la depuradora que me parece ya mira me parece ya una estupidez mortal sobre todo por el tema del dinero pero si no es por nada pero si yo pero si yo soy defensora del medio ambiente y de la naturaleza además lo conozco bastante bien que he estado 25 años trabajando en esa información pero cuando se produce bueno cuando ya está puesta y cuando ya está funcionando digo yo no se puede insultar esa depuradora como se insultó en Mallorca la piscina de Pedro J. Ramírez es que vamos a ver lo cierto es que sabéis que en un ayuntamiento es doctrina común de que todo lo legalizable la ley te obliga a buscar la forma de legalizarlo digamos a no desperdiciar los recursos nacionales o municipales de las cosas que se han hecho entonces el secretario si es bueno te dice hay que recomendarle todo lo posible para no tener que derribar esta parte esa casa esa de naves o lo que sea hablamos de miles de millones es que ¿de cuántos millones hablaban de la depuradora? ¿cuántos miles de millones hablamos? hablamos de 25 millones de euros que me parece haber escuchado al presidente decir que un instituto vale 3 o sea 25 millones de euros son 8 institutos aquí lo además es que ahora no hay dinero especialmente pero si es que todo el mundo sabemos que andamos ahí medioambientalmente tampoco porque es la isla de historia de Solvay es peor es peor la ubicación yo creo que es peor parece que la noticia parece que la noticia no va a ir a más no está fundada no está fundada yo creo que todavía está en veremos todo eso esperemos porque vamos lo cierto es que la depuradora donde está invade por lo visto un terreno rebasa el límite terrestre marítimo invade un poco lo que son las dunas claro que no hay ningún sitio en Cantabria invadido por las dunas no, no, no pero vamos a ver todo eso lo conoces que eres de la zona toda la vida fueron las mieses de si, las mieses de Cortiguera y Nojero tenemos cartas marinas con los sembrados grabados en ellas o sea que el abogado del estado no supo descender a mi me suena como yo que soy de Quijas y que mi playa de toda la vida digamos como la gente dice que tiene un arquitecto de cabecera o un filósofo de cabecera mi playa de cabecera es Cobreces y de repente que te digan que donde estaba el camping eso ha habido dunas y le preguntas a la gente del pueblo de toda la vida a los más viejos del lugar y dicen pues no las hemos conocido en la vida de la vida pero te viene uno de Madrid que ahora dirige cosas y te dice que haya habido que haya habido dunas hay un pequeño yo vivía en Novales cuando se produjo esa actuación del Ministerio de Medio Ambiente se quitó un aparcamiento donde estaba el antiguo camping que camping no era y se quitó ese aparcamiento para proteger entre comillas el sistema dunar que estaba perfectamente protegido cuando aparcábamos sin estar ese aparcamiento y se puso un herbazal así al calorcito con cuatro columpios para que tú te ahogues de calor en verano y si no estás segado como era el caso pues a ver si hay suerte te pica una culera o cualquier cosa el sitio más inhumano del mundo para comer en una playa que es metido ahí al fondo de tal esa fue la actuación del Ministerio de Medio Ambiente y luego hay otra cosa que actúan muy bien los tecnócratas estos que nos dan la vida mártir que es en los parking para que no parezca tormigón ponen eso los cuadraditos los cuadraditos que después llueve y es un barrizal y los cuadraditos resulta que son un pozo de porquería que mete siempre la rueda del zapato que no se mantiene y el tacón bueno sí el tacón el que los lleve pero te quiero decir que a ver entonces vamos a ver y esto nos lleva a lo nacional a lo autonómico y a lo municipal fíjate el tema es tan tan digamos superable pienso yo superable que cualquier otra postura de decir mire usted usted en principio hemos ocupado o se ha ocupado por el gobierno primero de España que la propuso donde está y el de Cantabria que la aprobó y el segundo del PP que también lo aceptó y todas estas cosas y te puedo asegurar que está en terreno español si estuviera en terreno francés pues habría que callar sí con lo cual con la filosofía que hablábamos antes de solucionar las cosas y respetar nuestros activos y no destruirlos pues podría haberse dice mire usted quite este pico usted me va a comprar en una zona y la va a hacer funcionar para que el humedal tenga la misma extensión que tenía me la compra ahí delante y la pone a disposición de costas y cambiamos el de Rinde y respetamos la forma como se habla de una discontinua de urbanismo por ejemplo una unidad de actuación discontinua estamos hablando de una pequeña parte de la depuradora lo que pasa es que ya ya estratégicamente para depurada quitar esa parte ya dificulta luego la funcionalidad pero también podría agarrar y decir mire usted pues esta parte me la excava hacia donde hacia el interior de la macera hacia la falda del montículo y me la pone ahí arriba me la desplaza en los metros pues claro casi nadie sabe de obras pero yo por ejemplo que de tuberías y eso entiendo y de agua resulta que resulta que nadie se imagina pues la cruzamos de sitio tú sabes lo que cuesta cruzar una tubería por debajo de la ría casi nadie eso se lo dice un ignorante esto pues señor Coterillo si sale usted el día 26 de mayo en Suances va a pasar un veranito vamos el primer año de legislatura se lo va a pasar canica bueno pues no la verdad no no ya voy a coger fuerzas yo te bajaré orujo la verdad es que con todo con todo respeto a la justicia verdad pero hay veces que la justicia opera de una manera extraña por ejemplo termina requeriendo el informe técnico de peritos que no están que no están empleados que tienen tiempo libre porque no son muy buenos y echa por tierra y echa por tierra todos los municipales y todos los informes de todo tipo y dicen pues le hago caso al del sorteo y tal punto esa invasión a ver esa invasión de la política y yo supongo que a nivel municipal incluso a nivel autonómico ahora también hay otro problema con la playa la madalena y el dique y el no el pantalán y el saco y la arena y el pin y el pan y el punk y con todo esto va a acabar la madalena en mar no va a llegar a madalena va a acabar solamente en mar pero la injerencia de lo nacional también hombre a mi me gusta ser municipal autonómica y me gusta ser mi país pero esas injerencias que viene de Madrid Madrid no es Dios es que a veces aquí parece que Madrid es Dios pero es cierto que la responsabilidad en este caso es del ministerio de Medio Ambiente bueno pero que no hagamos que transición yo es que la he conocido desde que nació con distintos nombres que era el MIMAN el MIMAN era después entonces ahora es cierto que influyen los informes regionales y municipales y que todo el mundo puede presentar alegaciones que por eso es un proceso participativo pero que al final la decisión y todo va a depender del ministerio pero bueno es lo mismo si en bala es indultar una piscina de un señor que dirige a un señor no puede indultar aquí una depuradora que es para todos los cántabros para toda la comunidad es que esto ya está vía la judicial y aquí hay una denuncia que ha denunciado la ARCA y que depende de ellos y si mientras ellos no levanten esta denuncia no se puede es que ARCA ARCA se está equivocando se está equivocando y te voy a decir por qué como periodista especializada en medio ambiente durante 25 años como se equivocó en el Prestige porque yo les vi equivocarse a los ecologistas hay un momento donde el medio ambiente somos todos y es de todos el momento del ecologismo que nace en los años 60 al pairo de otros movimientos políticos es porque hay que protestar pero el movimiento ecologista de hecho Greenpeace está deshecho Oceana está en cuadro ADENA que era fondo mundial para la naturaleza son cuatro o sea de hecho ya no quedan no quedan porque ahora son los ambientalistas y los ambientalistas son especialistas en medio ambiente en la abogacía en las leyes en la política en el periodismo más proteccionistas que ecologistas no no son técnicos especializados en todas las áreas en el Prestige los primeros que se tiraron a defender sus percebes y su costa fueron los pescadores y los habitantes de tal manera que cuando llegó Greenpeace con el barco y cuando llegaron los ecologistas no tenían sitio porque además la marea humana de voluntarios de gente de pueblo de calle de la conciencia social el pueblo la calle entonces pues los ecologistas de ARCA en este caso y se los dice Marga Pérez y muchas otras personas se están equivocando por una sola razón primero porque no es un gravísimo atropello ambiental y si quieren les pongo tres docenas delante por toda Cantabria muchísimo más graves como grandes impactos medioambientales pero grandes y luego ¿por qué no estamos para tirar la pasta? claro ¿no estamos para tirar la pasta? es que hablamos eso que no es poner un chiringuito de aquí a aquí es que hablamos de me suena de oídas de haberle oído al presidente que un instituto vale tres millones de euros veinticinco millones de euros es que somos ocho inscriptores que estamos mal saliendo de una crisis y ya se ralentiza la economía es que eso todo tiene un trasfondo esto viene de largo la denuncia de ARCA viene por unos motivos bueno pues que se pongan todos a por y los refieren entre todos es para un debate bastante largo y amplio que para bueno pues en ese caso igual hay miles de personas de cántabros y gente de la zona que antes del derribo se encadena allí a las puertas y se tira allí a las puertas y piden todo ese dinero para muchas cosas como caso curioso es que durante todo el tiempo que antes de la depuradora de la EIDAR Sánchez ha padecido todo tipo de vertidos sí, sí, claro ha sido el gran surgidor ARCA nunca vino claro y precisamente va a ser va a crear el problema por denunciar a una depuradora claro es que es un contrasentido es un contrasentido que yo creo que les perjudica muchísimo como imagen tampoco van a liévan en la lucha de la caza contra el lobo hay sitios a donde no van claro porque saben que hay temas que no que es que hay temas que no y temas que no más que me gusta a mí un lobo no le gustará a nadie pero hay muchos claro la capacidad de carga claro los jabalís el dinero que se jugaba Suánchez cuando en el en el 2003 cuando yo dejé la alcaldía en verano puede superar los 30 millones de euros en aquel tiempo es que esto es que esto las rentas de verano son 30 millones la prueba es evidente es que como estaba Suánchez antes de la depuradora y como estaba después claro el daño colateral vamos a ver hemos hablado que la depuradora ha invadido una zona de humedad vamos a ver vamos a sopesar donde está la balanza altura de miras por favor más amplio más grande y más tal y sobre todo los ecologistas si quieren hacer campaña de protección del medio ambiente y de la naturaleza en una comunidad como una nuestra hay más de tres docenas de sitios con altísimo valor medioambiental y biológico que proteger y que hacer y campaña pero bueno todo esto está en un juzgado todo esto está en un juzgado pues indulto para el toro de la vega y para la y para vuelta a estrellas si se ha conseguido que se ha indultado al toro de la vega también que yo estuve en tordesillas estuve en tordesillas también pero bueno a ver Javier la movilidad hablábamos de cosas importantes soluciones para la movilidad en torre de la vega que 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 donde nos ponemos nos ponemos en los coches los parking el transporte público los viales peatonales hay un objetivo claro y lo hemos llevado lo hemos estado llevando a cabo está en la legislatura y la seguiremos llevando a cabo mientras gobernamos que es las personas el objetivo es hacer una ciudad para las personas que son el 70% de los ciudadanos que ocupan la ciudad que son la gran mayoría de los usuarios de la ciudad entonces tenemos que tomar todas las medidas necesarias para que la movilidad de las personas dentro de la ciudad sea la más cómoda posible y yendo a lo concreto un torre bus un torre bus que llega a la comarca un vega bus o como lo queráis llamar es viable de esa ya bus es viable es viable y mejoraría sustancialmente la movilidad acompañada de otra serie de medidas mejorará sustancialmente la movilidad en lo que es en la comarca porque también un poco la el torre bus es la representación de la comarca del besaya y tiene que ser un poco y tiene el motor de empuje y del tren no se puede esperar mucho ¿verdad? bueno del tren del tren se puede esperar y el tren puede participar estamos hablando de que hay gente y así estamos trabajando en ello que ya tiene la conciencia de que de venir de Cabezón de la Sal a Torra Vega le supone en un billete parece que son cuatro de ida y vuelta y resulta que coges en el centro de Cabezón de la Sal el tren y te plantas en el centro de Torra Vega en 15 minutos de viaje compras lo que sea necesario y vuelves otra vez a tu casa a no ser que vayas muy cargado claro pero estás dentro del centro comercial de Torra Vega creo que en esto del tema de los trenes lo mismo con eso con Barreda con Bode Pialogos con Polanco o sea el tren está muy bien comunicado que hay que implementarle más y mejorarlo y que participe más en la movilidad intermodal de la ciudad y que me tienes que facilitar el coche porque si yo bajo de pote si voy a comprar hoy en Torra Vega pues yo lo aparco aparcas en puente aparcas en puente San Miguel no no es operativo eso no es operativo quiero aparcar en Torra Vega pagando pero quiero aparcar quiero aparcar y comprar y moverme ahora mismo en Torra Vega pagando pues aparcar eso es porque quiero pagar y aparcar porque hay gente en Torra Vega la esencia de la ciudad es aparcamento gratuito que no han vivido fuera que en Barcelona no podías tocar el coche yo acabé vendiendo el coche claro ¿para qué? para que eso es imposible ahora era maravilloso el transporte público claro también es cierto que la tendencia de Europa no solo decisión cuando hablamos de movilidad de las personas y de la intermodalidad y el transporte alternativo no viene no es una ocurrencia nuestra de los políticos sino viene una infraestructura que viene ya desde Europa y planteando ese movimiento a que las ciudades sobre todo de más de 50.000 habitantes que se reduzca el tráfico en la ciudad urbano lo menos posible y que sea una ciudad en la que el movimiento de personas sea con un tráfico muy calmado en que los ciudadanos que los niños puedan volver a jugar como jugábamos antes en la calle sin ningún peligro que haya una infraestructura buena de parking disuasorios todo alrededor de la ciudad Torra Vega es ideal porque fácilmente te plantas desde un parking disuasorio en la periferia en el centro de Torra Vega en 5 o 8 minutos como a lo sumo andando pero que yo pueda andar claro que no esté inválida claro y que la gente también tiene que ver y los comerciantes que al andar por Torra Vega la gente pasea y pasa por sus escaparates hombre y de cara a ir al centro pasa por un montón de escaparates mira está demostrado está demostrado en todas las ciudades y en todos los sitios que cuando se ha ganado una zona peatonal enseguida la ha conquistado el peatón y el comercio no solo no se ha venido abajo sino que lo ha multiplicado mira en Reynosa se hizo con la plaza mayor bueno pues yo antes estuve escuchando y escuchando bueno iba a ser el acabose y Reynosa era horroroso atravesarlo esa plaza tan bonita que tiene con el frío que está en los soportales que tal bueno pues imagínate los coches y los autobuses no te voy a contar potes no te voy a contar potes pues el otro día discutiendo con unos cernícalos que es que tú te imaginas ese centro precioso de potes con todas las terrazas y con todos los comercios y todo el mundo paseando en los parques de Isosorio con una variante pero si está inventado si tú haces una variante y unos buenos aparcamientos la gente va el problema está que si yo vivo en Quijas y para bajar a Torre de la Vega ¿os acordáis de la calle de Burgos? ¿desentender? claro lo mismo por favor media hora buscando aparcamiento media hora buscando aparcamiento y encima pagar pues en lugar de bajar a Torre de la Comprar me voy a Valle Real me voy a no sé dónde no, no, no pagar por aparcar se paga en Santillana del Mar y se paga en Comillas por ir a la playa o sea que si yo voy a Comillas a la playa y voy a aparcar una ola o voy a Santander al cine y voy a aparcar también voy a Torre de la Vega y pago por aparcar el problema está eso que tiene que ser una cosa cómoda, cercana y viable y que no sea muy caro y todo esto bueno, a ver movilidad tren ¿por qué están las vías del tren así? ¿por qué en esto no se cubre? pues porque es muy fácil mira, yo durante mucho tiempo tenía un eslogan que decía que alguien me explique ¿por qué FEBE que es Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha tiene la sede en Madrid? pues se conoce que alguien me oyó y dijo fuera, toma por saco FEBE dentro de Renfe y tenemos el director de Renfe Operadora que es la empresa que flota todos los trenes en España o al menos los que mayoritariamente vemos los de pasajeros que es la persona que es una chica en este momento la señora que más el mayor sueldo público tiene pero es que después por otro lado Adif que es quien construye las vías la dueña de las vías es el segundo que más cobra más que Rajoy más que Pedro Sánchez más que nada y tenemos aquí el Renfe Febe o FEBE Renfe como lo quieran ustedes llamar tenemos unas vías invadiendo invadiendo la ciudad se ha hablado de un soterramiento parece ser que ahora sí que de verdad está encauzado el nuevo plan general ya lo refleja una pregunta una idea que lanzo yo ahora se van a soterrar aquí las vías y la estación se va al menos uno o al menos dos o lo que sea ¿no se puede ir la estación de autobuses al menos tres y estar ahí? vamos que no estoy hablando de ningún usted va a Madrid al intercambiador de Avenida América y tiene tren quien está hay unos detalles técnicos hay unos detalles técnicos cuando tú metes a menos tres plantas hacia abajo el tren tiene que ir abajo el hormigón resulta que se puede levantar puede flotar con el nivel freático que es lo que impidió que en Puerto Chico no se hiciera la tercera planta del parque es imposible sujetarlo al suelo pero yo creo que aquí eso en Torrelavega es viable o si no o si no hombre en los terrenos de al lado una estación de autobuses decente para Torrelavega pegada a la estación de Febe dentro de la estación ahora ya no es Febe es Torrelavega centro bueno pues llámalo usted como quiera el nivel freático de Torrelavega está muy cerca de la superficie cerca de la baldosa cerca de la baldosa casi casi picas y sale agua un menos uno zona naranja y menos uno zona verde vamos a hacer una pequeña proyección en esta recta final de los últimos cinco minutos cada uno de vamos a estar nos ponemos ya en el 27 de mayo y que desea Javier Melgar concejal de movilidad del ayuntamiento de Torrelavega un deseo un deseo como le he preguntado a la alcaldesa de Polanco un deseo bueno aparte de seguir gobernando la ciudad tenemos unos retos importantes que es desarrollar lo que es los fondos FEDER que recibimos los seis millones de euros ahí están implicados bastantes obras entre ellas que es el nuevo barril entreseúnte el centro ocio familiar donde estará la piscina descubierta de la ciudad mejoras sustanciales en lo que es en las telecomunicaciones sobre todo la comunicación entre el ayuntamiento y el ciudadano está el soterramiento o sea hay una serie de medidas para estos próximos cuatro años ocho que sabemos lo que hay que hacer y por lo tanto es importante que nosotros queramos continuar para desarrollarlas a llevarlo a cabo Cotero y yo pues ya verás tenemos cantidad de cosas parece mentira que todo el mundo de cara a las elecciones y cada legislatura ocupa y proyecta y hace grandes grandes programas programas desarrolla grandes obras y tal o sus objetivos casi se cumplen casi siempre pero se vuelves a presentar y vuelves a encontrar otra vez cantidad de cosas que faltan y que es conveniente hacer como decía Javier es como una casa no no sigue con lo mismo nunca se acaba con los pies en el suelo tenemos nunca mejor dicho tenemos el problema ese que he dicho de los accesos que que de alguna manera tenemos que implementar o articular algún vial que salga de Francia abajo y de momento que ocupe la salida de Santillana aunque haya que ensancharla y mejorarla eso si es realizable por el gobierno de Cantabria y demás mientras tanto lo otro el atravesar la ría con un puente y todo eso pues sería supra supra regional de ahí para arriba más bien a Bruselas de ahí para arriba pero dentro de todo eso fíjate se ha quedado en Suances aumentado de población bueno estamos en 8.700 y se ha quedado pequeño todo se ha quedado pequeño se ha quedado pequeño el Ambulatorio de la Seguridad Social se han quedado pequeño los aparcamientos del Ambulatorio que es complicadísimo y los de los y los de los colegios que están en la zona cercana a la entrada y bueno estamos tratando de de a ver cómo nos podemos anexionar en bueno estamos en el programa algunas fincas y llegamos a gobernar pues para desahogar toda esa parte y hay otra muy importante que es que a pesar de que como hablábamos antes hablaba de la movilidad y de la posibilidad de que pudiera haber algún autobús o algo de todo esto bueno pues en el fondo casi todo el mundo quiere aparcar el coche con las ventanillas abiertas y la radio puesta frente al restaurante de la playa existe un poco de costumbre de ese tipo y sin embargo pues Suances Abajo ya ha tenido este año bastantes agobios para salir por la bajada al puerto y me ha pillado uno a media hora con lo cual ya se ha en este tiempo se ha concedido una una modificación puntual del plan que permite hacer 470 viviendas en la zona donde estaban aparcando los coches allá al lado del muelle detrás del muelle y claro eso ya va a ser imposible va a ser aumentar el problema la capacidad de carga eso ya es un derecho adquirido con lo cual vamos a tener que hacer estaban redactando rotondas con el plan a mi no me gusta el lomo entero de lo que baja mirando al Vistamar y vamos a tener que atravesar por lo menos por dos sitios y salir por otro lado para que no haya esos cruces porque si no que no sea un embudo tenemos que salir por algún sí la capacidad de carga de los lugares claro que va creciendo que van creciendo y los servicios solo hay un vial o dos viales de acceso y el principal solo hay uno entonces tiene una capacidad está pasando prácticamente en todas partes en todos los pueblos que están creciendo el problema de aparcamiento y de acceso no se va a solucionar solamente haciendo el puente a Torralega mucho de ello se arregla mucho de ello se arregla ahí porque el problema de la condensación de tráfico aunque haya un puente es que se te pueden quedar parados todos en el puente claro el problema le tienen el tiempo que tarda en ordenarse el tráfico en Torralavega cuando llega o sea el problema es que mientras tú te mientras a ver si hay sitio aquí o hay allí estás haciendo la retención claro un deseo un deseo que realmente desconozco tenemos aquí a un señor que es el alcalde de Suance y es candidato un concejal de movilidad de Torralavega y hemos tenido la alcaldesa de Polanco ¿qué pasa con el vial de continuidad? ¿no iba una salida en Barreda a la altura de la iglesia en el puente Solvay? ¿qué pasó con esa salida? esa es una buena eso está está en completo desarrollo que están trabajando en el proyecto en el permiso de impacto medioambiental va a ser un vial que va a salir desde la propia ¿un vial? no desde la propia entrada de tú dices el vial de la salida a Viveda te estás refiriendo el que sale de la propia yo refiero desde a Viveda no, no no me refiero a eso yo en lo que me refiero es desde la iglesia de Barreda pasando el puente de Solvay desde ahí a conectar la autovía actual a 67 que es donde supuestamente más o menos va a morir el vial de continuidad nuevo de la 67 eso está como una propuesta del ayuntamiento de Torralavega de que se haga una salida ahí directa a la rotonda de hace dos pues que se unan todos los partidos el Parlamento que han de haber y se haga un proyecto de región esa es mi ilusión también se lo voy a pedir a Beato Olivana mira no veas si tengo trabajo yo saliendo del programa yendo al monasterio a pedirle a Beato Marga como a Beato le estás dando lujo está a tope Beato echamos unas partidas de musa entre Toribio y Beato y yo bueno que no nos den la vida mártir que lo podamos sacar todo adelante y que todo lo que sea sea bueno para Cantabria y para los cántabros y recordarles que si quieren hacer un regalo bonito hoy vino Tassio Fernández un compañero publicista periodista y mucho más un gran creativo y ha escrito este libro Mutación Social que les prometo no puedo hacer spoiler les iba a decir que les iba a contar el martes que viene de que iba que no que no puedo hacer spoiler tienen que comprarlo pero seguro que está muy bien gracias por estar ahí volvemos el martes que viene aquí en Cantabria Televisión en las 7 muchas gracias a todos a ti gracias gracias muy bien Música 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 Música